La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Ternuras que sin prisas puras Caricias que brinda el amor Caprichos, muy despacio dichos Entre la penumbra de un sol interior Te quiero, mira que te quiero, te quiero Y ya nada importa, te quiero, te quiero La vida lo ha dictado así Si quieres yo te doy el mundo Pero no me pidas que no te ame así Si quieres yo te doy el mundo Pero no me pidas que no te ame así Así que no te ame así Así que no te ame así Así que quiero Que no te ame así Así que creá que lo ha görüş En la misma relación Así que vale lo que pasa